Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Agradecemos el tiempo que nos han brindado. Queremos contarles que vamos a grabar la sesión para efectos de consulta tanto de los funcionarios y contratistas como de los grupos de interés de la entidad, con el fin de tener retroalimentación y resolver dudas y preguntas sobre los temas que vamos a tratar. Entonces, no sé si de pronto hay alguien que tenga algún inconveniente en la grabación para que nos lo pueda hacer saber a través del chat. Y si no, pues entonces iniciaremos con nuestra capacitación. Bueno, creo que no hay ninguna persona que tenga algún inconveniente. Les pido el favor si de pronto ven que tengo problemas de audio o que no puedan ver la imagen que vamos a proyectar a continuación, para que por favor no lo hagan saber. Bueno, inicialmente la capacitación del día de hoy es para que ustedes puedan entender y saber cuáles son los lineamientos tanto de la política de participación ciudadana en la gestión pública con un enfoque de rendición de cuentas y cómo se constituye una rendición de cuentas dentro de una entidad pública. En ese orden de ideas, entonces, vamos a revisar rápidamente cómo funciona la participación ciudadana en el ciclo de la gestión, tanto en su diagnóstico, formulación, ejecución, evaluación y control, así como cuál es la característica que tiene con, digamos, las diferencias entre un espacio de participación ciudadana y un espacio de rendición de cuentas. Para esto vamos a invitar a William Chacón, que es del Grupo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés, de la Subdirección Administrativa, que nos expondrá brevemente en qué consiste nuestra política de participación en la gestión pública. Buenos días a todos. Gracias, Cindy. Buenos días. Gracias. Bueno, inicialmente nosotros desde el Grupo de Fortalecimiento y obviamente con todo el apoyo del Grupo de Transformación Organizacional de la Oficina de Planación, pues, lideramos a nivel de la entidad todo lo que es el Plan Anticorrupción de Atención a Ciudadanos y del Plan de Participación Ciudadana. Estos espacios de participación ciudadana, pues, son muy importantes y están descritos dentro de la ley desde la Constitución, desde la Constitución Política del País. Es así como desde esta Constitución, en el artículo 1, 2, 3 y 130, habla explícitamente de la participación ciudadana como fundamento y como parte importante de una democracia participativa. Entonces, desde ese punto, es importante determinar qué es participación ciudadana. Y entendemos participación ciudadana como esa interlocución activa que hay entre el Estado y los ciudadanos. ¿Y para qué esa interlocución? Pues, para construir, para hacer una construcción colectiva de políticas, de acciones, de planes, de programas, que sean del interés público general y dentro de esos principios fundamentales de un Estado democrático. Entonces, la participación ciudadana, tanto la participación como la rendición de cuentas, son mecanismos muy importantes para aplicar los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Desde ese punto de vista, encontramos que en la Constitución, en el artículo 2, como fines esenciales del Estado, encontramos facilitar la participación de todas las decisiones que afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. A partir de ahí, en el subartículo, en el artículo 130 de la Constitución, nos habla de los diferentes modos de participación directa. Síndeme, por favor, me coloca la anterior. Los modos de participación directa. Y encontramos, pues, el voto, el plebiscito, el referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa y revocatoria del mandato. Y todos esos mecanismos de participación son instancias que nos permiten hacer consultas, controles, decisorios de la incidencia de la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Pero también en este artículo habla de que el Estado y que las entidades públicas deben de generar algunos planes para poder hacer espacios de participación ciudadana. Y esos espacios de participación ciudadana son los que van enfocados directamente a la participación en la gestión pública. Es decir, en la gestión que realizan todas las entidades desde el inicio de su gestión, que va desde el diagnóstico, pasando por la planeación, la implementación, el seguimiento y la evaluación de todo lo que hace una entidad en torno a aportar a planes que tienen una incidencia en los grupos de interés y en el público en general. A partir de allí se han generado unas cantidades de leyes específicamente y especialmente la ley 489 de 1998 y la ley 1757 de 2015. En esa ley, la 489 del 98, que trata de la democratización de la administración pública, entre otras, tiene las siguientes acciones. Nos dice que debemos las entidades públicas convocar audiencias para dar informe de la gestión que ha realizado la entidad, incorporar a sus planes de desarrollo y de la gestión pública y programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana. Es decir, promover espacios que permitan a los grupos de interés y a todos los impactados conocer cuál ha sido la gestión que ha desarrollado la entidad. Difundir todos esos mecanismos de participación en función de los derechos ciudadanos. Y obviamente algo supremamente importante, que son mecanismos que nos aportan y nos ayudan a que esos grupos de interés hagan control social sobre la gestión que realiza una organización. Y hay la ley 1757 de 2015 que nos habla de la política pública de participación ciudadana específicamente y nos dice que todas las entidades deben orientar y promover la participación de todas las personas en las decisiones que los afecten directamente. Entonces, como pueden ver ustedes, todo lo que es participación ciudadana, el fomentar esos espacios es una obligatoriedad que tenemos todas las entidades públicas. Cindy, por favor. Entonces, ¿en qué espacios o en qué escenarios se da ese relacionamiento del ciudadano con el Estado? Y lo tenemos especialmente en esta diapositiva que ustedes ven allí. Inicialmente, ellos deben de acceder a una información pública. Y obviamente, ¿quién la tiene que suministrar? Todas las entidades. A partir de allí, solicitar todos los trámites y servicios que ellos consideren necesarios. Necesarios procedimientos administrativos, etcétera. Hacer control y exigir cuentas sobre la gestión que ha hecho o que ha realizado la entidad pública. Y obviamente, participa y colabora en construir acciones que permitan mejorar lo que es susceptible de mejorar, digámoslo así. Desde ese punto de vista, se genera algo muy importante, que son los elementos que debe tener toda rendición de cuentas y todo espacio de participación ciudadana. Y en ese espacio de participación ciudadana, entonces, se cumple ese ciclo que veíamos, que es información, que es donde públicamente se informan las decisiones a explicar de la gestión pública. El siguiente paso es un diálogo en el cual los grupos de valor o los grupos de interés en doble brilla explicando y justificando la gestión, permitiendo hacer preguntas y cuestionamientos y, posteriormente, la responsabilidad. Y esa responsabilidad es responder por los resultados de la gestión, defendiendo o asumiendo los mecanismos de corrección o de mejora en sus planes institucionales. Entonces, aquí vemos perfectamente todo el espacio en los que los grupos de interés y los grupos de valor se pueden relacionar con el Estado como tal. Todo ese ciclo que acabamos de ver, lo vemos en dónde? En la aplicación de todas las fases del ciclo de la gestión pública, que es la diapositiva que están ustedes observando. Entonces, las fases del ciclo de gestión de la gestión pública tienen cuatro fases muy importantes. La primera es la participación en la identificación de necesidades. Segundo, una formulación participativa. Tercero, una ejecución e implementación participativa. Y cuatro, una evolución y control de los ciudadanos. Esa es la fase del ciclo de la gestión pública. Entonces, la participación ciudadana se puede dar en todas las cuatro fases de las fases del ciclo de la gestión pública, en donde siempre tiene que haber esos grandes elementos que acabé de mencionar. Información, diálogo en doble vía y responsabilidad de la entidad de responder y de establecer acciones de mejora. ¿Para qué? Para asumir una corrección o una mejora. Ese ciclo de gestión nos permite varias cosas. La primera, ella es fortalecer y promover el uso de mecanismos de participación ciudadana, tal y como lo indica la Carta o la Constitución Política de Colombia. Facilitar el ejercicio de participación en los espacios e instancias de representación ciudadana en la vida social, económica y cultural del país. Y promover la apertura de espacios de participación en todas sus fases de la gestión. Y eso es un ciclo que se genera, un ciclo virtuoso que se genera y que se repite permanentemente en todas esas fases de gestión que hemos observado ahí. Eso en términos generales es todo lo que habla la política de participación ciudadana. Como esta participación ciudadana se puede dar en cualquiera de esas cuatro fases de la gestión pública, el ministerio tiene dispuesto los canales que ustedes ven aquí, el canal presencial, el canal virtual y el canal telefónico para que todos los grupos de interés, en la medida que los afecte y tengan requerimientos, solicitudes, información, peticiones, puedan hacer ejercicio de esa participación ciudadana que caracteriza a todos los estados democráticos. Entonces, todos los grupos de interés pueden acudir de forma presencial a la entidad, de forma telefónica o de forma virtual para solicitar información de la gestión realizada por la entidad. Sí, señor. En esa slide anterior no faltarían las redes sociales del ministerio, o sea, el Facebook, el Instagram, todos los que están dispuestos en la página para que la gente participe. A través del Twitter, la ministra y los directores envían comunicados de información sobre logros o sobre participación o sobre convocatorias, todo eso lo mandan por ahí y por ahí mismo recibe el ministerio. Pero no sé quién revisa las preguntas o las sugerencias o las cosas que emiten los ciudadanos por ahí, por las redes sociales. ¿Sabes? Sí. Ahí la oficina asesora de prensa genera como una consolidación de la información que se realiza a través de redes sociales y la filtra para que las áreas que tengan la información puedan realizar la respuesta y poderlo enviar a través de las mismas redes. Lo que pasa es que digamos que esas redes de alguna manera se encuentran dentro del sitio web y los enlaces que estamos en este momento mostrando allí también digamos hacen referencia a cada uno de los canales a través de los cuales las personas pueden generar la participación. Lo que pasa es que estos que están viendo son los oficiales en términos de presencialidad, virtualidad y los telefónicos. Ya digamos que en esta época y pues sobre todo ahorita en la coyuntura que estamos, las redes sociales se han convertido efectivamente en un canal en donde las personas pueden realizar comentarios y estos pues efectivamente igual la entidad los está respondiendo. Adicional a lo que dice Cindy, efectivamente nosotros siempre hemos considerado y la entidad ha tomado como canales oficiales para la recepción de todo tipo de solicitudes estos tres, estos tres, estos tres canales presencial, virtual y telefónico. Efectivamente tenemos cuentas en Twitter, en Instagram, en Flaker, etcétera, pero estos son especialmente canales informativos, es decir, por los cuales la administración o efectivamente la ministra da información sobre sus logros. Pero en el momento en que algún ciudadano tenga algún requerimiento específico sigue todos los, todo como los canales oficiales por los cuales ellos pueden colocar sus inquietudes o requerimientos. Entonces, siguiendo con la presentación, tenemos como la capacitación de hoy está enfocada en rendición de cuentas, tenemos que la rendición de cuentas promueve la participación ciudadana en la fase de evaluación del ciclo de la gestión pública. Y su objetivo fundamental es garantizar acciones de información y su objetivo fundamental es garantizar acciones de información, de diálogo y responsabilidad que para un adecuado ejercicio de evaluación de la gestión por parte de la ciudadanía. Es decir, que la gestión, la rendición de cuentas se enfoca más y directamente sobre la última fase del ciclo de la gestión pública, es decir, sobre la evaluación de los resultados. Y obviamente sobre eso también existen esos elementos fundamentales de la participación ciudadana y la rendición de cuentas, que es la información, la publicación de toda la información, el diálogo en doble vía, es decir, de los ciudadanos y de los grupos de interés con la entidad y viceversa. Y obviamente la responsabilidad de generar respuestas, acciones, mejoras, etcétera, etcétera. Entonces, como entramos ya a este punto exacto de la rendición de cuentas, yo los dejo con Cindy Orjuela. Ella lidera toda la estrategia de la rendición de cuentas del ministerio. Bueno, ha sido un gusto hablar, estoy aquí pendiente si al final de la reunión tienen preguntas sobre participación ciudadana. Cindy, muchas gracias por la invitación. Gracias, William. A ti, William, muchas gracias. Es importante aclarar qué es y qué no es una rendición de cuentas. Dentro de qué es una rendición de cuentas es muy importante que el proceso que se realice sea retroalimentado por la ciudadanía. Es decir, que haya un diálogo de doble vía entre el ciudadano y entre el Estado. No es solamente realizar una audiencia pública una vez al año y ya digamos que solamente donde asisten los servidores públicos y no haya ningún tipo de retroalimentación o diálogo de doble vía. Es muy importante que la información que se presente sea una información en lenguaje claro, que sea comprensible y adicional, digamos que efectivamente se estén dando cumplimiento a disponer de la información sobre cada uno de los temas o contenidos mínimos que requiere. Digamos que por ley se debe dar, que son todos estos temas de la gestión pública, de cómo se está contribuyendo a la realización de las metas. Digamos que la información que nosotros estemos disponiendo la tenemos que entregar con tiempo al ciudadano. No es solamente entregar un informe con un lenguaje muy técnico que las personas no entiendan, sino siempre es facilitando y brindando información clara y veraz sobre la gestión institucional. Es importante también que dentro de la rendición de cuentas se haga un tipo de compromisos con la ciudadanía cuando sea necesario. Es decir, tener en cuenta lo que la ciudadanía nos está solicitando y si es viable, digamos, tanto económicamente como en todo el tema administrativo, que se generen ese tipo de compromisos para poder brindar un mejor servicio, una mejor oportunidad de accesibilidad para que el ciudadano pueda acceder a los servicios o beneficios de la entidad. Entonces, lo más importante es que una rendición de cuentas debe ser siempre permanente. No es solamente una vez al año y eso es muy importante. La entidad debe rendir cuentas de todos los programas, proyectos e iniciativas que se estén dando. Y por esto también, digamos, que a través del plan de participación ciudadana se viene materializando. La obligatoriedad de la rendición de cuentas está en todo el marco normativo, les decimos, pero digamos que el artículo 50 hace una claridad sobre, digamos que son tres componentes muy generales a los cuales nosotros debemos rendir cuentas al ciudadano. Que es sobre la gestión que se realiza en un, digamos, nosotros estamos haciéndolo generalmente, la rendición de cuentas se toma una vigencia, la última vigencia, en donde se muestran los resultados de los planes de acción y el avance en garantía de derechos. Hoy en día se habla mucho de una rendición de cuentas con enfoque de derechos humanos y con enfoque del cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. ¿A qué hacen referencia estos enfoques? Es a poder hacer que el cumplimiento de nuestras actividades efectivamente estén dando cumplimiento con condiciones de accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad. Esto para lograr mejores beneficios en todo lo que nosotros tenemos como EES, en la garantía de la educación, de la salud, de un buen trabajo, garantizar temas de paz, de equidad de género, de seguridad. Incluso esto también está muy ligado con todo el tema de ser amigables con el medio ambiente. Entonces, digamos que dentro de la entidad, ahora, digamos que desde este también plan de desarrollo, estos lineamientos de cumplimiento de ODS son muy importantes, y lo cual lo vamos a ver más adelante en los requerimientos de las solicitudes de información que hemos hecho a través de la Oficina Asesora de Planeación, que es lo que evalúa la ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas. Y estos son los contenidos mínimos a los que hacemos referencia, que es como esos mínimos con los que debe cumplir cualquier entidad pública en el momento de hacer una rendición de cuentas. Y es mostrarle a la ciudadanía cómo han sido los avances del presupuesto, de la contratación, de la gestión del talento humano, los estados financieros. Esto es revisar lo comprometido con lo apropiado, digamos, dentro de cada una de las iniciativas que tiene la entidad. Entonces, esto hace referencia efectivamente a un resultado en la gestión institucional y al cumplimiento de las metas a las cuales nosotros nos comprometimos con la ciudadanía anualmente a través de nuestro plan de acción. Y esto efectivamente nos va a llevar a cuál ha sido el grado de avance de la garantía de los derechos en consecuencia de la gestión de los resultados, que es lo que les venía diciendo sobre la garantía de los derechos mínimos vitales que tiene la ciudadanía. Los elementos como Willy nos venía contando de la rendición de cuentas están a través de la información, el diálogo y la responsabilidad. La entidad siempre debe estar produciendo información coherente, clara, veraz, en lenguaje claro, sobre todas las metas, sobre los avances cualitativos y cuantitativos y disponer de esa información en lugares visibles y de fácil acceso para la ciudadanía. El diálogo es lo que les decía que es un elemento muy importante, que es toda la retroalimentación con la ciudadanía, en donde se generen documentos, se genera información, en donde se tengan en cuenta los comentarios y las solicitudes de la ciudadanía. Y la responsabilidad es todo el tema de los compromisos, a lo que la entidad se compromete para generar un mejor servicio o una garantía de los derechos mínimos vitales a los cuales la entidad le está apuntando. ¿Cuáles son las etapas de la rendición de cuentas? Y es lo que ustedes en este momento se han dado cuenta que es un poco lo que estamos pidiendo. Nosotros en este momento estamos realizando esta capacitación a la conformación del equipo líder y también esta capacitación la vamos a publicar para que los grupos de interés puedan saber cómo está el ministerio desarrollando la estrategia de rendición de cuentas y que posteriormente nos puedan realizar comentarios o preguntas a través de un correo electrónico que más adelante lo vamos a dar a conocer. ¿Cuál es el estado actual de la rendición de cuentas? Se realizó un autodiagnóstico sobre este tema. Estamos sobre el 97% de cumplimiento, a lo cual digamos que esas acciones de mejora que nos hacen falta por hacer, digamos, lo estamos cumpliendo cabalmente a través de esta metodología que estamos armando. A través de ustedes, de las áreas, hicimos una caracterización de los grupos de valor. El análisis del entorno se hace generalmente cuando se va a hacer audiencias públicas o espacios de rendición de cuentas de forma presencial para mirar cuáles pueden ser esas dificultades en la realización de estas actividades, pero pues digamos que en este momento aplicado solamente a la virtualidad, el análisis del entorno es un poco más light, teniendo en cuenta que los inconvenientes que se pueden tener son más de conectividad que de otra cosa. Ya digamos que luego del aprestamiento sigue el diseño, que es la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, la estrategia de comunicaciones que en este momento se está desarrollando y se va a poner a disposición de la ciudadanía para que ellos puedan revisarla, mirarla y que nos comenten para saber si ellos necesitan otro tipo de información que no les estamos brindando. Y pues la sensibilización y la difusión de la estrategia, que pues básicamente es poner la consideración de la ciudadanía. Ya la preparación es la capacitación de los grupos de valor, la identificación de la información que se va a presentar. La difusión de la información, digamos que ahí ya es la implementación de la estrategia de comunicaciones y una convocatoria muy buena para que puedan hacer presencia a las personas a los espacios, tanto de rendición de cuentas que se vienen haciendo por plan de participación como a la gran audiencia pública de rendición de cuentas. Aquí pues obviamente es muy importante siempre el tema del lenguaje claro para que las personas puedan entender cómo se va a presentar la información y pues que ellos efectivamente entiendan lo que la entidad les quiere dar a conocer. En la ejecución, esto básicamente ya es en el momento de la audiencia pública de rendición de cuentas en donde previamente se les haya entregado una información a los grupos de interés, capacitarlos para que ellos puedan entender la información que se les va a dar y adicional tener la oportunidad de generar la retroalimentación con ellos. Ojalá digamos en vivo, generalmente llegan muchas preguntas, pero estas siempre se responden en los términos que nos dicen. Finalmente en el seguimiento de la evaluación pues se hace la medición, la encuesta de satisfacción de la ciudadanía sobre los contenidos presentados y acá la oficina de control interno siempre hace también un papel muy importante que es la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas. Para esto nosotros vamos a utilizar una creación de un micrositio de rendición de cuentas que se viene haciendo anualmente. La idea es que este año se haga solamente un único micrositio en donde todos sus eventos de participación los podamos colgar allí, en donde tengamos solamente un espacio que no va a ser renovado año a año sino más bien va a estar publicando esa información para que tengamos un repositorio de todo lo que viene haciendo la entidad en términos de participación y rendición de cuentas. Entonces es muy importante, por eso la información que les hemos venido solicitando, porque esta información se va a proyectar dentro de este espacio para que las personas lo puedan consultar. Entonces para los grupos de interés que vean esta capacitación, si tienen alguna duda o alguna pregunta pueden escribirnos a este correo electrónico para que nosotros podamos responder a sus inquietudes y pues le abro también el espacio a las personas que se encuentran en este momento si tienen preguntas, dudas, ya digamos que a partir de esto ya les voy a mostrar los formatos que hemos venido alimentando y las solicitudes de información que les hemos pedido por si también tienen preguntas al respecto, pero pues digamos que va a ser ahorita en un momentito. No sé si tienen hasta acá alguna duda o alguna pregunta. Rafael Ortega levantó la mano. Sí, sí, señor. Yo insisto en el tema de las redes sociales porque para el tema de rendición de cuentas William dice que no es oficial las redes sociales del ministerio, pero si están publicadas en la página web, pues sí tendrían un tinto de ser oficiales. Entonces, hoy el día con el confinamiento obligatorio y hoy el día con las facilidades de las TIC para comunicarse, yo insistería en que las redes sociales deberían tener un espacio de preguntas y respuestas respecto a lo que el ministerio informa a través de ellas. Entonces, entiendo la señora ministra y los vice ministros y los lectores tuitean mucho en cuanto a convocatorias, resultados, visitas, etcétera, y de haber muchas respuestas de la ciudadanía ahí participando de eso que hace anuncio. Entonces, no sé cómo formalizar o darle un tinte más oficial a las redes sociales hoy en día. Si bien no sé si es por ley que no se puedan incluir o qué, pero es la forma más fácil en que la ciudadanía ha participado o puede participar. Bueno. Sí, efectivamente. Digamos que para la rendición de cuentas dentro de la estrategia de comunicaciones nosotros tenemos un componente bien importante en donde nosotros vamos a generar información a través de redes sociales y recibir información también a través de redes sociales. De hecho, ahorita estamos preparando una serie de encuestas en donde estamos revisando, digamos, cuáles son esos temas más importantes de los cuales la ciudadanía quiere saber. Y una de las formas en las que vamos a realizarlo es a través de las redes sociales, en donde vamos a estar lanzando preguntas para que la ciudadanía nos vaya contestando y nosotros tener como una información mucho más amplia en cuanto a las necesidades de información de los grupos de interés. Si bien lo que nos estás diciendo es muy cierto, ahorita, digamos, el tema de las redes es muy importante, digamos que ya es un canal de comunicación entre la ciudadanía y las entidades, lo que quería hacerles notar es, digamos, que los canales oficiales para la recepción de una PQRS, nosotros tenemos un formulario en donde sabemos específicamente que lo que necesita el ciudadano en cuanto a trámites también, digamos, pues Rafael, tú sabes también que eso se hace a través generalmente de estos canales que tiene dispuestos la entidad para recibir este tipo de preguntas. Sin embargo, no estamos diciendo que no se esté recibiendo a través de redes sociales, porque efectivamente sí se está generando un componente de información bastante importante a través de estas. Entonces, efectivamente, sí está contemplado y dentro de la estrategia de comunicaciones que más adelante les vamos a dar a conocer, lo van a anotar para que vean cómo se va a manejar esta estrategia en cuanto a la publicación de información y retro... Gracias.